Música Después de una larga vacación le damos la bienvenida a Francis Aliega Mi pinky pinky pinky, pinky fría ¿Cómo estás Francis? Las distintas actividades de fin de año Saturada un poco Pero gracias a Dios estamos aquí Traiendo una novedad Para que como tú dijiste Adornen la mesa navideña Entonces no hay pretexto Porque es simple y sencillo Vamos a utilizar telitas Como la vez pasada Mira estas son polar rojo Estas lo venden en retacitos Ahí en la pasamanería Peluche Para hacerlas de la bota que traje Ahí está Ahí encuentran todo Retacitos de corrospú Sobre todo los escarchados Y ayer justo encontré una tira de yute Y dije, uy no, esto me va a servir Porque ya hicimos la semana pasada Un pisito Para este Yute también Claro Entonces vamos a realizar Miren Vamos a realizar este portacubiertos Muy bonito Muy práctico Y sobre todo facilísimo Y vamos a hacer este otro de acá Pásame Por favor Por favor Pásame la manti Ahí está Miren Este de acá que tiene forma de papá noel Miren Acá va nuestro cuchillo Tenedor Cuchara Y mira Está justo encima de nuestro pisito Que hicimos la vez pasada De corrospú Y tenemos estos de acá Que también están bien graciosos Miren Uno lo bordó Manoplaso Uno lo bordó mi hijo Otro lo bordé yo Miren Igual es para portacubiertos Muy bonito O sea la variedad Ustedes le tienen que poner Tantos detalles que hay en la mesa Que muchas de las personas Dicen bueno Ya llega Navidad El panetón El pavo Hay que hornearlo De repente por ahí No sé Las frutas Que no deben de faltar También el chocolate Tanto se preocupan en la cena Que la mesa De repente Por algo emotivo Está vacía Exactamente Hay que darle la temática Conquita de Navidad Para vivir bonito la Navidad Sobre todo Para ese regocijo Que te da El recibir el nacimiento Del niño Jesús Vamos a necesitar Un retacito Yo he utilizado Este polar rojo Miren Sin estampar Pero si ustedes desean Estampado No hay problema La medida La que ustedes deseen Si le gustan Hacerlo más angosto Más pequeño No hay ningún problema He cogido del peluche Miren Un retacito Más o menos Tiene unos 6 centímetros Ya Del mismo tamaño Miren Del mismo tamaño Para que nos haga El borde de nuestra botita Polar negro Para hacer El cinturón Ya El cinturón Un pedacito De corrospú Miren En dorado Vamos a hacer Lo que es el saquito De papá nueve El saquito Que está ahí El mismo Que está ahí Fácil Miren Voy a colocar La tela Acá Encima Del peluche Y voy a poner Y voy a poner Con la pistola De silicona Una línea De silicona Acá Para pegar Y lo que es el cinturón De manera Rapidita Miren Con la silicona Todo es con silicona ¿Verdad Francis? Todo con silicona ¿Nada cogido? Nada cogido Amigas Porque No puedo No puedo No tengo Mátina No Miren Ya pegué Esta parte Ahora voy a abrir Acá Y voy a pegar La siguiente Una línea Nada más Así de rápida No necesito Que esté Muy complicado Miren Acabamos de pegar El peluche ¿Ven? Se dan cuenta Acá mismo ¿Qué voy a hacer? Voy a medir La altura De donde voy a colocar Miren El cinturón Ahí está A ver ya Uy gracias Por el acercamiento ¿Y qué voy a hacer? Primero voy a asegurar Acá A los costaditos Con silicona Una vez que Coloco Le voy a poner Acá En el borde Y voy a levantar Ahí pegando El otro pedacito Miren No nos lleva Muchísimo tiempo No nos quita tiempo Yo creo que En media hora Hago los seis Y completo El juego Para toda la casa Francis ¿Cuántas Cuántas manualidades Bueno Durante el año Harás Uy La verdad Como para hacer Tu homenaje A ti Porque vienes Con esa creatividad Y el profesionalismo En tus manos Que eso se admira Eso se admira mucho Y no por mi parte Sino también por parte De los televidentes Tenemos esto ¿Qué vamos a hacer? Antes de colocar acá La hebilla Ya Vamos primero A doblar Atrás Para cerrar esto Miren Vamos a cerrarlo Y vamos a ver Vamos a cuadrar Si nos queda algún resto O algo Lo sacamos A ver Ahí Ya está Lo juntamos No hay ningún problema Miren ¿Qué hago? Una vez que he medido Le pongo silicona Sin miedo Queridas amigas Lo pego Queda ahí En todo el borde Más o menos En este caso Si entra silicona caliente ¿Verdad Francis? Silicona caliente Porque como esto es tela No se va a correr No va a pasar nada Exacto Y lo mejor es que vas a trabajar rápido Y va a estar exacto Miren Y tan rápido además Miren Quedó ahí Tan práctico ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerle un poquito de silicona Para pegar acá nuestra base Simplemente vamos a darle Un doblez de medio centímetro Ya Y vamos a hacer lo mismo Así que las amigas que dicen Uy pero que complicado Que tengo que coser No acá no se cose nada amigas Nada Tan rápido Tan práctico ¿No? Tan novedoso No poseemos nada Miren Ya está Hemos sellado Una vez que ya lo tenemos selladito En la parte de abajo Procedo a qué A ponerle la hebilla Simplemente En fomix escarchado Fomix escarchado O dorado Colocamos ahí la hebilla Y vamos a darle el toque Miren Un botoncito Dos botoncitos Mira Tati Enséñalo ahí Precioso realmente Pueden ponchar por favor Miren nuestra camarita Que sea Exacto Miren Precioso El de yute El de yute Es igual de fácil Les voy a decir Miren Yo lo he traído acá Miren ve Es simplemente un rectángulo Un rectángulo De este tipo Que voy a doblarlo De tal manera Que al doblarlo Me va a quedar Este sobrecito Miren ve Rapidito nada más Y voy a hacer Ya corté un pedacito De corrospú Miren Vamos a hacerlo rapidito Así nomás Sobrepuesto Para que vean Ese es el modelo Exactamente Vamos a hacer el mismo Modelito En yute En yute Y le voy a poner aquí Miren Una gotita aquí Una gotita acá Ahí está mi peluchito Y hemos hecho el portacervilletero ¿Te acuerdas? Claro Hemos hecho portacervilletas Miren Le pongo su botón Ahora los cubiertos Ahora es el portacubiertos Miren Y ya Ahí quedó Si quieren decorarlo Arriba Igual Le ponen igual Su tirita Miren Vamos a ponerle acá Aprovechando Un minutito más Que tenemos Claro que sí Francis El tiempo es solo en televisión Pero a las amigas Hay que darles Lo que ellas se merecen Claro que sí Miren No necesito En el otro Lo encajonea O sea Le hice todo el borde Acá simplemente La parte de arriba Miren Ahí está Ahí está moviendo Práctico Y muy útil Si le enfocan nuestra mesa Miren Ahí tenemos el pisito Tenemos ahí El portacervilletas Que hicimos la vez pasada También Mira a ver Acomódalo ahí Tati Ahí está Y miren Sacamos nuestro cubierto De acá Miren Vamos a colocarlo acá Y ahí lo tenemos Ahí están los cubiertos Para que tu mesa No esté pues Desnuda Como se podría decir Ahí lo tenemos Y ahí estamos Decoramos nuestra mesa Muy bonita Lo hago del tono Que yo quiero Del tono Que yo voy a decorar Porque hoy La temática Es tan amplia Así es Tenemos fucsia Tenemos azul Tenemos verde agua Plateado Plateado Entonces Y la verdad En Pasamanería Sarita Encuentran ustedes Toda la diversidad De telas Blondas Peluches Todo Silicona Todo Todo No tiene usted Que moverse En ningún otro sitio Que bueno realmente Muchísimas gracias Por venir una vez más Aquí al programa Este tu programa Y te esperamos La próxima semana Con que otra temática Nos ofreces Guarde esa botella Esa botella Que la quieren botar Porque ya se tomaron El vinito Guárdenla Vamos a hacer Una botella forrada En gaza Y pintada Para poner en medio Un candelabro Ay que lindo Lindísima Para la próxima semana Guarde su botella De vino No lo vaya a botar Alísela para la otra semana En la secuencia de manualidades Muchísimas gracias Francis Gracias Y que tengas un mes de diciembre Fabuloso Ay de igual manera Para todas las televidentes Un beso para todas las personas Que nos ven Mi Diana Que es mi fan número uno Que me está viendo en Lima Un beso grande Y bueno pues Nos vemos la próxima semana La próxima semana Te esperamos con ansia Muchísimas gracias De esa manera se presentó La grande en manualidades Francis Aliaga Le damos el pase ahora A Cecita Muñoz Antín Con los cuatro siguientes signos Zodiacales A Cecita Muñoz Antín